¡Vamos a ver! Amanecí en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos de cariñita Puse un aviso en el diario, la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea una ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Sea pura, sea pura ternura No importa raza, religión, ni color No exijo amor y locura Ahora Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, amor que nunca encontré Esocupongo un amor, amor que nunca encontré No hay más dolor, ahora al fin vuelvo a ser el yo Pero me acuerdo de ti, y hasta me despierto la calma Pero me acuerdo de ti, y si nada se me aburre el alma Pero me acuerdo de ti, y se volve a mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, y mi mundo no se hace grisar Pero me acuerdo de ti, y otra vez tienes toda la calma Pero me acuerdo de ti, y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti, y se volve a mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, y mi mundo no se hace grisar Y ahora vamos al momento más importante, más fatinante Señorita No, no, no puedo, por... No te vayas ahora, no te vayas No está bien Se va a cambiar, se va a cambiar de ropa Vamos, aplausos ¡Qué coqueta, eh! ¡Qué coqueta! Señor y señores, los máximos supremos van a dar su veredicto Y estamos ansiosos por escucharlo, señor Bien, bueno, las dos parejas bailaron muy bien, sinceramente Pero uno sabe que tiene que elegir a una de ellas Así que mi voto es para... Antonella y Matías ¡Más enérgico, más aplausos! Vamos con la palabra de la señorita Paoli Gracias La verdad que las dos parejas bailaron muy bien, muy bien Pero el encanto, la gracia y el carisma de una de ellas Hicieron que, bueno, que una de ellas brillara más Y quien brilla, gana Por lo tanto, mi voto es para Antonella y Matías ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso! Las palabras del señor Pitek, más para... Más allá de que bailaron aceptablemente bien No puedo ignorar la situación lamentable en la ronda anterior de la escenita Antonella Entonces... Chicos, chicos, no, no, no Stop One moment, one moment No, 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 no No, no, no Eso no Señor Pitek Por eso mismo, mi voto va para Pia y Gonzalo ¡Sí! ¡Sí! Entonces, la pareja, lógicamente, ganadora y quiero un fuerte aplauso de todos ¡Viva! ¡Viva el baile! ¡Viva el deule! ¡Viva el aplauso! ¡Antonella y Matías! ¡Antonella y Matías! ¡Antonella y Matías! ¡Uh! ¡Antonella y Matías! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!